Grupo Cidse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por si se noticia El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso ¡Suscríbete al canal! de la policía estatal está atendiendo un accidente que se ha registrado aquí en la calle 62 con 43 del centro estos vehículos ya fueron retirados del punto donde se registró el accidente exactamente en la esquina de la calle 62 con 43 fueron retirados a un costado para evitar precisamente que se den pues mayores problemas con el tránsito vehicular ahí estamos observando como quedó el frente de este automóvil totalmente destrozado cuando se impactó con una combi del transporte público dejando este panorama que usted está observando el frente de este automóvil totalmente destrozado por lo que ya llegaron peritos de la Secretaría de Seguridad Pública para tomar conocimiento de esta situación es con esta unidad aparentemente que el auto compacto choca dejando pues mayores daños en el auto compacto y no tantos en esta unidad donde por fortuna no hay lesionados solamente son los cuantiosos daños uno más que para el otro donde la policía estatal ya está tomando conocimiento de esta situación ahí estamos observando ya la autoridad recabando toda la información pertinente para saber quién es el responsable de este accidente vial que se ha dado aquí sobre esta calle la 62 con 43 donde por fortuna no hubieron lesionados solamente son los cuantiosos daños este automóvil el tránsito vehicular continúa un poco complicado debido a que todavía se encuentran estos vehículos estacionados a un costado y están a la esfera de que la autoridad pueda ya dar el deslinde de responsabilidades para poder retirar estos vehículos de frente de este auto totalmente es que con placas de Yucatán Y Z Y 25 75 salía de la calle 43 cuando no se percató hacia qué dirección era la circulación y termina pasándose sin observar del lado izquierdo por lo que se impacta con la combi dejando cuantiosos daños a su vehículo donde por fortuna no hubieron mayores lesiones incluso la autoridad pues ya dialoga peritos de tránsito ya dialoga con la parte involucrada para saber cómo van a quedar sin embargo pues debido a que se manejará como que se pasó el alto pues prácticamente sería el responsable el vehículo que no respetó esta señal de tránsito ya en unos momentos más podrán dar la autorización para poder terminar con este panorama y poder retirar estos vehículos a fin de que pueda mejorar la circulación de la zona que se encuentra un poco congestionada debido a que está ocupado el carril derecho de esta arteria estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para el CN Policiaco Fátima Ramírez a ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por si se noticia el reporte policíaco prende tu televisor y entérate a detalle